Después de diversos contratiempos en su organización y sin tener aún definidos todos los aspectos, fue lanzada la versión 2010 del Tambo Andino. La muestra artístico-cultural se realizará en el exestadio de Gabancha desde el 20 al 25 de febrero y es organizada en esta oportunidad por la Adi Jiguasa Oraje y la Municipalidad de Iquique. El intendente de Tarapacá destacó la realización del evento como un espacio de integración entre la ciudad y las comunidades del interior. Pese a las dificultades que hubieron en un principio, se ha logrado unir a la familia andina en torno a un gran trabajo que refuerza y potencia lo que son nuestras actividades turísticas, sobre todo en estos meses. Queremos ir perfeccionando y mejorando lo que podemos presentar tanto a nuestra comunidad como para aquellos visitantes, los turistas que son los protagonistas. Los organizadores convocaron a las comunidades y asociaciones indígenas de la región a participar del Tambo Andino y para lo cual se ha abierto el proceso de postulación hasta el día 3 de febrero. Los ámbitos son agrícola, industrial, artesanal, turístico y sin duda los que más atraen al público como son el gastronómico y el artístico. Precisamente en este último, se espera definir la presencia de grandes estrellas de la música andina como es el grupo boliviano Los Jarkas. Las inscripciones se reciben en la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Iquique y en la ADI Jiguasa Auraje en el Palacio Astoreca.